Traigo mis manos manchadas Hay cosas que no se olvidan, hay momentos que en la vida que se quedan para siempre Se fueron los días de ayer y cuando dieran por tener mi pasado en el presente No olvido las travesuras de ese grupo de criaturas donde yo también andaba O aquel punto de reuniones de esa esquina y ese poste donde siempre nos miraban Cuando en una bicicleta te salías a dar la vuelta sin tener que ver la hora Reinaba la libertad, hoy vestía la maldad, hoy no es lo que se rumora Y estos son los pilares pariente y puro tierra caliente music viejo Siempre al llegar de la chava destapando una caguaba nos quitábamos la sed Pa' jugar una careada bastaba con que portara una moneda de diez Y esos viejos de anteaño con consejos y regaños saben ganarse el respeto He salido de mi pueblo y con guía se los dije No olvido de donde vengo No me olvido de mi tierra, fueron muchas borracheras las que un día nos pegamos Puedes ir a donde quiera pero siempre caes en cuenta que no hay nada como el rancho Cada vez en donde te pares te saludan por las calles lo contrario a la ciudad Tal vez el trabajo es duro aunque no se gane mucho De hambre no te morirás La verdad solo nos queda que empujemos la carreta poco a poco hacia el frente Toda esta base de esfuerzo hace tiempo tuve un sueño y me vine a probar mi suerite Por si acaso se pregunta que si cuando ir a la tumba donde descansar mi viejo Siempre ando pensando en él, se fueron los días de ayer Solo quedan los recuerdos ¡Suscríbete al canal!